Entonces, bueno, ¿por dónde quieres empezar, Samuel? Porque han pasado cosas muy importantes. Me gustaría empezar por el Inter, de hecho, porque es campeón de la Supercopa de Italia, que la ganó el viernes ante el Nápoles, y me gustaría empezar por el Inter por el análisis… Pero ya la había ganado, ¿no? Fue en Arabia la Supercopa. Fue en Arabia. La semana pasada fue. El viernes pasado, claro. Me gustaría empezar por el Inter para hacer un análisis, y yo, como te dije, me acuerdo que le escribí a Fernando por WhatsApp, le dije, yo creo que este es el equipo que le encantaría tener al Cholo, porque el Inter me recuerda mucho al Atlético Antiguo, en cuanto a nivel defensivo. Es un equipo que juega un 5-3-2 en defensa y un 3-5-2 en ataque. Y es un equipo que es muy compacto. A mí lo que me gusta del Inter es que es muy difícil marcar de gol. Es un equipo que deja muy pocos espacios por dentro, es un equipo que cuesta mucho llegarle, y es un equipo con dos delanteros que ahora mismo están en un nivel increíble. De hecho, Lautaro es ahora mismo, yo creo que, uno de los mejores delanteros del mundo. Lleva 19 goles en Serie A. Tiene que ser, puede estar entre tres mejores, ¿eh? 19 goles en Serie A, que yo recuerdo que el gol al Nápoles lo mete Lautaro. Ayer mete gol, de hecho… Ayer mete un buen gol. Pero me parece falta, o sea, el gol de Lautaro me parece falta ayer. Y en Champions llevan unos cuantos goles, me parece. Y en Champions llevas unos cuantos goles. Y es un equipo que Lautaro, lo bueno es que es el jugador más liberado, y es que Lautaro se complementa muy bien con Turán, porque yo creo que ha establecido mucho la relación que tenían Lukaku y Lautaro. Que Lautaro era un poco el jugador que más liberado estaba, que podía lanzar a un jugador como es Turán, que es un jugador súper veloz, pese a su altura y pese a su corpulencia. Y yo creo que al Atlético le va a costar sobre todo porque en ataque te puede montar un lío muy gordo y más un equipo como el Inter que tiene casilleros muy abiertos y en los centros laterales es un equipo que te puede crear mucho peligro. Ya sabes, yo creo que el partido en el fondo va a estar en que las virtudes y los defectos de cada uno son muy visibles. O sea, el Inter es un equipo que defiende bien, que tiene quizás más problemas en ataque, pero tiene dos futbolistas que están metiendo muchos goles, que son Lautaro y Turán. Y el Atlético de Madrid es un equipo que defensivamente tiene muchos problemas, pero está metiendo muchísimos goles. Yo creo que el Inter tiene menos problemas que el Atlético de Madrid. Yo también. Y es que hay frente al campo del Inter, que también quería hablar, es que tiene muy buen frente al campo porque Cananoglu está jugando muy bien. Miticazo Cananoglu, eh. Pero está jugando un nivel que… Y Mkhitaryan también. Y Mkhitaryan también. Otro. Vareda es un jugador extraordinario también. Luego, en la defensa lo peor es que ves esos nombres y por nombres es una defensa que no te llama mucho la atención. Pero en Italia esa defensa rinde porque ahora mismo en Italia hay mucho… Sí, pero mira… Mucho pierna, mucho equipo. Es bastante buena defensa. Bastoni, De Vrij y Pavard. Sí, sí, sí. Son buenos. Y Somme también, pero que también te digo, es una defensa que hemos visto que al Fiti le costó mucho el año pasado ganar al Inter. Yo creo que el Inter fue el equipo que mejor compitió contra el Fiti, del año pasado. Porque tiene hasta el final… Y Lukaku falla como tres o cuatro claras. A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y es que como competir como tal, el Atlético de Madrid a doble partido al Fiti también le hizo eliminatoria. Sí. O sea, ese partido, esa eliminatoria quedó 1-0. Con un gol de De Bruyne o de Fouder. No, de De Bruyne, pero con un jugador de Fouder. Ya lo recuerdo. También es verdad que va a depender un poco de la dinámica de cada equipo. El Atlético de Madrid tiene un calendario muy exigente ahora mismo porque va a tener Real Madrid, partido entre semana, mañana o pasado. Y después va a tener Copa del Rey, los dos partidos contra el Athletic Club. Y después va a tener el partido contra el Inter. Es decir, muy exigente. Y ya ha salido tocado, por ejemplo, Morata ha salido tocado, Jiménez ha salido tocado. Pero al mismo tiempo es verdad que el Atlético de Madrid, teniendo muchos problemas defensivos, lleva tres partidos seguidos manteniendo la portería a cero. Sí. Yo creo que Jainildo es muy importante que se haya recuperado porque para esta eliminatoria contra el Inter, tener a un defensa más o menos fiable, porque Jiménez está jugando muy bien, pero ya hemos visto ayer que ha vuelto a tener problemas físicos una otra vez más. Después de bueno, aunque llevaba mucho tiempo sin lesionarse. Sí, llevaba mucho tiempo, pero yo creo que Jainildo ante delanteros como Turán, Lautaro, que son delanteros muy móviles, no son delanteros que se vayan a quedar todo el rato fijos en un sitio. Es muy importante tener a un defensa que esté quieto. O sea, que más o menos no te falle, porque yo creo que pones a Xavik ahora mismo contra el Turán y Lautaro de ahora, y Turán le puede liar mucho porque es un jugador súper vertical. Sí, pero van a jugar seguramente Bitzel, Reinildo y Hermoso. Ah, bueno, no, claro. Porque Jiménez está lesionado. De todas formas, yo creo que hay una sensación general con el Inter. Inter, yo hablo un poco por lo que escucho y por lo que leo, que me parece, vamos, yo mantengo esa opinión también. Creo que el Inter es un equipo que, pese a que lo está haciendo muy bien, va a líder en Serie A, aunque tiene a la Juventus medio cerca, creo que es un equipo que está quizás un poco sobrevalorado. Es decir, la Liga Italiana es este año relativamente sencilla. Está bajo el Inter también. El nivel de la Liga Italiana es muy bajo, es muy bajo. Yo vi que iba la Juventus líder y me quedé un poco así, un poco… Sí, está muy bien la Juventus. Tiene un partido más que el Inter, pero que, por ejemplo, te pones a analizar equipos y buenos equipos como tal, tenemos a la Roma bajo de nivel, a la Napoli bajo de nivel, muy lejos, además de puestos europeos los dos. A Elmila muy bajo de nivel. A Elmila muy bajo de nivel. Lleva sin marcar, creo que desde octubre o algo así. Ayer empataron a dos. Sí. Y ahora mismo me parece que el Inter es un equipo que todo lo que no sea estar en la posición que está, sería un fracaso para el equipo que tiene. Porque para mí el Inter es el mejor equipo de la Liga Italiana, por nombres, y todo lo que no sea estar en la posición que está ahora mismo, me parecería mal. Que luego, aparte, además de que está bien, está ganando títulos, está jugando bien y en Champions lo está haciendo bien, sí. Pero creo que es un equipo que contra el Atlético de Madrid, tal y como está ahora, porque dicen, no, es que el Atlético va tercero, es que no sé qué tal. El Atlético, cuidado, que al Real Madrid le ha ganado dos partidos ya, está en Copa donde está, en Liga está siendo muy solvente últimamente, es verdad que ha tenido un mes malo y por eso está como está, pero tampoco está tan lejos, son 10 puntos. Pero digo que el Inter es un rival que te puede dar, en un mal partido te puede dar un susto bien gordo. Para mí está 50-50, no creo que sea tanto como dice la gente que el Inter es tan, tan superior. No, 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 tampoco. A ver, yo lo veo 50-50 o el Inter un pelín por arriba, pero están igualadísimos. Y de todas formas, por nombres, creo que el Atlético de Madrid tiene más nombres que el Inter. Creo que Griezmann y Molata pueden marcar más la diferencia de lo que lo pueden marcar Turán y Lautaro. Sí, pero de hecho yo por eso le doy el mérito a lo que está haciendo ahora mismo Insani, porque yo creo que está convirtiendo a jugadores que igual no te llaman tanto la atención. Y lo mediocres. Sí, más o menos mediocres, tirando por los mediocres, en un bloque bastante compacto. Y es un equipo que, lo bueno es que lleva ya años con el mismo entrenador y ha habido un crecimiento. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo es de los equipos que más tienes que temer, porque es que yo, si el Atlético se va perdiendo el partido de ida, cuidadito con la defensa, porque te van a formar un partido. ¿Dónde es la ida? Es en el Giuseppe. Es en el Giuseppe Meaza y yo creo que irte perdiendo, aunque sea de Wanda, a ver cómo metes Manallí Inter. Yo creo que suele hacer bien estos partidos. A ver, yo creo que va a estar muy 50-50 y si te digo la verdad, creo que el Atlético de Madrid, viendo cómo está ofensivamente, creo que el Cholo incluso se va a atrever a ir a por goles. O sea, yo creo que el Cholo… Sí, pues yo, macho, me esperaría todo lo contrario. ¿Tú crees que el Cholo va a ir a Piñón? A ver, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid es un equipo que su mayor virtud es meter goles, me creo más que el Atleti, antes que hacer un planteamiento de los que hacía hace años, o el año pasado incluso, de meterse atrás, creo que irían más a tener el dominio del balón, a ir a atacar y a meter goles. ¿Pero tú crees que este Atlético puede dominar al Inter? Dominarle con el balón seguro, de hecho es que sería lo normal. Yo creo que, es que lo hablamos el otro día con el J-Pick en el Madrid, el Inter es un equipo que es mejor sin balón y yo creo que va a ir a la eliminatoria. Porque es un equipo que evidentemente hay contraataque y en cuanto cometas una pérdida o el Atlético vaya a presionar, es un equipo que le gusta mucho ir a pases filtrados, a contactar con Turán, que es un rápido al espacio. El Inter es un equipo… Muy parecido al Real Madrid, en el estilo de juego, muy de contragolpe y tal. Y yo creo que el Atlético… o sea, son polos opuestos. Atlético de Madrid e Inter ahora mismo por estilo de juego son opuestos. Son polos opuestos. Y entonces yo creo que lo que va a ser el estilo del partido es, vamos, a no ser que sorprenda muchísimo el Cholo y tenga muchas bajas, yo creo que el partido va a ser quizás el Atlético de Madrid en un principio con el balón, dominando, intentando meter gol y una vez igual si mete el primero o incluso se pone 2-0, igual ya empieza a defender. Pero si yo no me refiero a que el Atleti vaya a estar encerrado o no vaya a querer el balón, si el balón imagino, obviamente lo va a querer el Atleti, más viendo cómo están las cosas ahora, aunque los dos goles de ayer del Atleti llegan un poco al… Pero jugó muy sobrao ayer el Atleti. Sí, pero el primero que tiene de jugar al fútbol es un zambombazo de Griezmann y le alabajas a Mulino. Y el segundo… Pero en líneas generales… El segundo sí, el segundo sí. Pero en el primer tiempo mamardas Billy y salvo al Valencia tres veces. Sí, eso sí. O sea que el Atleti jugó muy sobrao el partido. Sí, sí, sí. Lo dijo hasta Baraja en el post. Pero me refiero que sí, que a la hora con el balón y de dominar el juego sí que va a dominar el Atleti. Pero no sé yo si lo que es a la hora del marcador, de los goles… El Atleti tiene mucha facilidad. Este año, este año no sé por qué, por X o por Y, tiene mucha facilidad para hacer goles. Yo no lo veo claro. Yo creo que es un duelo más de entrenadores que de jugadores este de Inter Atletico, ¿eh? A ver que obviamente el gol que metió ayer Samuel Lino dudo mucho que se le pueda hacer al Inter. Pero un gol parecido se le hizo al Madrid en Copa. Sí. El mismo de Lino. Entonces, el Atleti lo que tiene este año es que tiene mucha facilidad para el gol. Mucha, mucha facilidad. No sé por qué. Pues puede meter un zurriagazo Griezmann del centro del campo, que aparece Lino al espacio y mete gol. También ha metido goles de jugada, goles de cabeza, ha metido gol de todos los colores. Sí, sí, sí. Y más que el Inter, es un equipo que te va a ver… con balones, evidentemente, es lo que hemos comentado, que evidentemente le va a dar el balón al Atlético, pero el Inter es un equipo que te viene a presionar alto. O sea, el Inter, ahí sí que le puedes pillar, si Atlético tiene buena salida con Lino, le puedes pillar en un contragolpe, en un momento aunque sea un bloque muy compacto. Yo creo que sí, es una eliminatoria 50-50, pero que el Inter, en un mal día del Atlético, te puede golear, ¿eh? Es una lucha Cholo 2014 versus Cholo 2024. Sí, sí. Es una chula, una lucha total. Sí, una lucha total. Y yo creo que en Champions, al Atlético siempre le ha venido mejor que le fueran a buscar antes que él propusiera juego, ¿eh? Porque nunca quiso proponer juego. El Cholo antes sabíamos a lo que jugaba, hay que ver este Atlético en este juego donde llega. Y porque te tocaba el Bayern, te tocaban cosas así, pero no le podías jugar igual. Contra el Leipzig, que es una eliminatoria muy sencilla y que tienes que ser tú y que vayas a plantear el juego, el Atlético perdido, que es lo más socialista en cambio. Contra el Liverpool, le ganas los dos partidos. A ver, el partido del Liverpool, igual que el partido del Bayern, que decía Alejandro, fueron partidos agónicos. O sea, fueron partidos que tenías que haber perdido. Pero en la Leipzig igual tenías que haber ganado y perdiste. Pero en la ida para mí al Liverpool eras un baño, ¿eh? O sea, en la ida de… En la ida quedaba 1-0, la vuelta tenían que haberte metido 7. Igual que con el Bayern. El Bayern en su día en 2016 es que en la vuelta no te mete 15 porque, no sé, vino el santo a cielo a Oblak y paró un penalti y tal y cual y pues tuviste suerte y lo que sea. Pero yo creo que este Atlético de Madrid, con el nivel y la facilidad que tiene para hacer goles y para jugar, pues hombre, lo suyo sería que arriesgara y ya una vez has visto el potencial que tienes y que, sobre todo, que has ganado a equipos importantes. Que no es que te haya valido contra el Cádiz y contra el Real Madrid hayas perdido 5-0. Que luego hay que ver cómo queda el partido en el Bernabéu también. Pero yo creo que el Atlético de Madrid a este nivel, pues, debería intentar jugar a lo que está jugando y intentar que, pues, la ida, pues, si te puedes ir con un 2-0, un 0-2, pues tienes bastante encaminado. Hombre. Sí. Hombre. Y irse con un 0-2… De Giuseppe me ha hecho lo veo complicado, ¿eh? Es bastante complicado, ¿eh? No, a ver, 0-2 es muy complicado, pero que sí que puede meter dos goles en el Atlético de Madrid, que igual te mete tres el Inter, pero bueno, que tienes que ir a hacer goles. Es que el Atlético tiene que ir a hacer goles. Sí. Es que si no, yo lo veo muy complicado. Si no, el Atlético yo creo que tienes que ir a marcar. O sea, es como el Girona. El Girona va a meter goles sabiendo que igual encaja, pero ¿qué más te va a encajar uno si ya has metido tres? Es a lo que voy. El Atlético tiene que intentar ser atrevido y valiente. Y quería haceros una pregunta, y es que el Cholo, si pudiese elegir entre quedarse con una plantilla del Inter o la del Atlético, viendo su estilo de juego, ¿con cuál creéis que os se queda, eh? La del Atlético. Es que la plantilla del Atlético es mejor que la del Atlético. Está hecha mano para el Cholo la plantilla del Atlético, está hecha medida. Yo creo que ahora mismo… No creo que está, ¿no? Yo creo que es que… Me planteo, eran peores jugadores igual en 2014, pero yo creo que se queda más que en los 2014. Es que yo creo que el Cholo igual… Tú dices, estás diciendo que, ¿qué elegiría el Cholo, si la plantilla del Inter o del Atlético o si estás comparando plantilla 2014 versus plantilla 2024 del Atlético? No, ya de Inter o del Atlético, por estilo de juego y porque el Cholo le gusta jugar mucho con no sé antes, como Yautaro y Turán… Es verdad que a lo mejor el Cholo con la plantilla del Inter jugaría mejor que con la del Atlético. Igual jugaría lo que quiere el Cholo. Exacto. Eso es otra cosa, claro. Si lo piensas… Exacto. Eso es lo que yo digo. El Cholo, ¿qué es lo que quiere el Cholo de verdad? No lo sé. Ahora, que el Cholo sabe que con los futbolistas que tiene el actual plantilla del Atlético y tiene que jugar a lo que juega, es evidente. Ahora, ¿qué prefiere el Cholo, jugar como jugaba en 2014 o jugar como juega ahora? ¿Qué prefiere? ¿Tener un equipo como el Inter, que son más luchadores? El Cholo prefiere ganar 1-0 y llorando si puede ser y con un equipo muy defensivo. Yo creo que el Cholo con esta plantilla del Inter haría maravillas. Podría hacer cosas así. Yo creo que haría maravillas. Pues yo estoy muy contento ahora mismo con cómo está jugando. Hombre, no, no. Claro. Mucho mejor ahora. Creo que es un estilo de fútbol más atractivo. Este Atlético de Madrid, a la hora de jugar al fútbol, pues no sé si le ganaría al Atlético de 2014, pero a la hora de jugar al fútbol es mejor este. No, y sobre todo que en tema show y en tema… Bueno, 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 bueno. Pero si juega, vamos, este año ha protagonizado… Tema show. No, es que te ríes, pero es que el Atlético de Madrid en Supercopa contra el Real Madrid es de los mejores partidos del año. Un partidazo. Contra el Girona, al primer partido del año, es un partidazo también, 4-3. El del Wanda también es un partidazo. El Atlético ya no es el siestas. Pero también te digo que yo creo que Chodos mataría por ganar 1-0, ¿eh? Mataría por ganar 1-0, ¿eh? Bueno, ha estado ganando, llevaba dos partidos seguidos ganando 1-0, ¿eh? Y le encanta. Ganó a Sevilla 1-0. Y le encanta. Ay, claro que le encanta, claro que le encanta. Y lo siguiente que quería hablar es evidentemente de…